12 con 13, Nicolás Rivera, gran abrazo, bienvenido aquí al toque. ¿Qué tal, Carlos Víctor? ¿Cómo le va? Un saludo para usted, para Germán, José, para el arquitecto Ramoncito Joaquín. Como última hora lo puedo decir que en estos momentos, en estos momentos, Bayron Castillo está reunido con su representante, con José Chamorro. Está viendo las opciones, analizando cuál será el futuro del jugador, pero en estos momentos hay una reunión entre el jugador y también su representante. Es lo que he podido conocer. Hay que ver cómo termina esa reunión, si es que Bayron seguirá en Barcelona o ya parte hacia un nuevo destino, en el cual seguramente tiene unas ofertas que analizar, tanto Barcelona, su representante, como el jugador. Eso por un lado. Por otro lado, con el tema de Barcelona, ya se aplicó la tercera dosis de la vacuna. Los jugadores están ya vacunados, se la pusieron el día de ayer, luego de la práctica despertina. Los jugadores, ninguno tuvo problemas con el tema de la vacuna, ningún síntoma luego de la vacuna. Todos están en perfectas condiciones. El único jugador que se encuentra aislado es Michael Carcelen, que sabemos que dio positivo de COVID y es por eso de que no está entrenando con el resto de la plantilla. Veremos cuándo tiene la oportunidad de realizarse otra prueba para que dé negativo. Luego siguen entrenando sin ningún problema. Ya cumplen su día número 19 de pretemporada para empezar ya a hacer los partidos amistosos durante el fin de semana, empezar con el tema de la noche amarilla y ya pensar también en el Montevideo City Torque, próximo rival y primer rival de Barcelona en lo que será en esta fase 1 de la Copa Libertadores. Barcelona sigue entrenado con normalidad, no hay ningún inconveniente. Luego, en el lado de selección ecuatoriana de fútbol, se ha confirmado o he podido conocer que el día viernes, en el transcurso del día, se va a dar la lista de convocados por parte del profesor Gustavo Alfaro. Es lo que he podido conocer que el día viernes se da la nómina para que durante el transcurso del fin de semana, máximo día domingo, lunes a más tardar, ya estén todos los jugadores concentrados y los que están convocados en la casa de la selección para sumarse a la lista oficial que tenga el profesor Gustavo Alfaro, de los cuales, ¿por qué el día viernes? Porque algunos jugadores ya se han podido quizás recuperar del tema del COVID, algunos se han hecho pruebas muy seguidas para descartar este tipo de novedades. Hace pocas horas, el día de ayer, se realizó una prueba en la cual hoy dio resultado negativo y él sigue preparándose con el Fenerbahce para estar dentro de los considerados por el profesor Gustavo Alfaro. A ver, luego de la lista que pueda dar el día viernes, jugadores que puedan llegar, sea de México o de Europa mismo, ya acá tienen que realizarse otra prueba para poder estar concentrados en la casa de la selección. A el tema de Bayron Castillo y de Luis Fernando León, que ayer estuvieron abandonando el sitio de concentración, el cual no fueron parte de la práctica. Recordemos que antes de entrenar en cancha, los jugadores pasan por el departamento médico y el departamento médico analiza todas las condiciones necesarias que se pueda dar. Luis Fernando León, hace pocas semanas, se realizó una pequeña cirugía, no de consideración, pero el departamento médico de la selección indica que no está apto al 100% para poder competir en esta doble fecha de eliminatorias, al igual que Bayron Castillo, que se realizó una limpieza total en su rodilla, en donde todavía no se encuentra al 100%, y es el informe médico que también Barcelona la noche de ayer sacó sobre el tema de Bayron Castillo. El día miércoles, exactamente mañana, al mediodía, ya el COE Nacional tendrá el pedido oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para poder, ellos van a pedir el 50%, van a regirse por las entradas que sacaron a la venta, pero esto no se va a decidir mañana, sino el día viernes a las 3 de la tarde habrá un COE Nacional donde la plenaria analizará este pedido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que decidan las 14 personas que conforman, o las 14 autoridades que conforman el COE Nacional y así dar luz verde o quizás luz amarilla, depende también de todas las condiciones que se exponga durante la plenaria, lo que decía también las mesas técnicas, si es que es permitido tener público el próximo 27 de enero en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Es lo que se puede conocer, luego los jugadores están concentrados. A ver, los jugadores hoy que no están en su totalidad concentrados en la casa de la selección, hay algunos que también están en un hotel, en un hotel en la capital, porque tengo entendido de que están haciendo una limpieza total de la casa de la selección en la parte sanitaria, están limpiando absolutamente todo para que no exista ningún problema con el tema de los jugadores que pueden llegar de otros lados del mundo, sea de México o de Europa mismo. Así que ellos están prácticamente concentrados momentáneamente, no va a ser durante toda esta semana. Tengo entendido de que ya a partir del día miércoles o jueves, ya podrán irse sumando poco a poco en la casa de la selección y así tratar de ver esta oportunidad que se pueda tener. Pero recordemos los jugadores que tienen COVID, que fueron llamados o que, bueno, son convocados. Está Michael Carcelén, que tiene COVID. Está José Hurtado, Robert Arboleda, Janer Corozo y Michael Estrada. Son los jugadores que han dado, y bueno, Alexander Domínguez sumarlo a esa lista. Después, el tema de Einer Valencia está totalmente recuperado y la selección, desde el día domingo, 20 horas, estará concentrada para recibir a Brasil, que estará llegando un día antes a la capital de la República para enfrentarse a la selección ecuatoriana de fútbol y así poder estar totalmente listos para ese compromiso frente al combinado ecuatoriano. Así que son las principales novedades, mi querido Carlos Víctor. Todo dependerá de la decisión del día viernes en el COE Nacional para ver si es que la noche amarilla tendrá o no, perdón, el partido con la selección tendrá público, si es el 50, si es el 30, si es el 40. Ecuador es el único país que falta por confirmar por medio de sus autoridades en el cual se decida tener público. Los jugadores quieren público, los dirigentes quieren público, pero también hay que respetar todas las decisiones que emita el COE Nacional con respecto a la pandemia y a todo lo que se está viviendo a nivel local con el tema de la variante Omicron. Así que son las principales novedades, mi querido Carlos Víctor. No sé si tenga alguna inquietud.